Hola, ¿qué tal? Estamos con Giuseppe, aquí hoy día con Giuseppe Castillo. Él es un cineasta peruano que trabaja haciendo cortometrajes desde el 2017. Y hoy estamos tratando de mejorar con el proyecto. Nos acompañó con la obra Nostalgia, que revela mucha intimidad en los materiales que tiene de registros previos. Si tú, Giuseppe, nos puedes comentar y ampliar un poco más sobre tu obra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, muchas gracias. Con respecto a lo que puedo decir de Nostalgia, es una obra que ya se realizó en la época de cuarentena. Y, bueno, es la primera vez que abrazo aquí el género experimental. Es la primera vez que toco este tema. Y, bueno, esto nació en base a que el encierro de la misma cuarentena, el encierro, en el caso. Yo ya no podía seguir trabajando, usualmente, en grabaciones externas. Así que, bueno, y también el mismo hecho de estar en casa, compartir más tiempo con la familia. Y, bueno, revimos estos videos que creo que si no hubiera sido por el hecho de la cuarentena, no los hubiéramos retocado. El ver todos estos videos, verme a mí de hace 12 años, obviamente, me generó un discurso, un pequeño discurso que luego sirvió de guía para el mismo cortometraje. Una suerte de poesía, rima que aparece con mi misma voz en off. Lo cual me ayudaron a organizar todos los pedazos. Con eventos singulares, como Navidad, la llegada de mis agonizadores. Y, bueno, también Nostalgie pueden ser unos primeros pasos como cineasta. Primera vez cogiendo una handicap, haciendo registros en el cumpleaños de tal evento. Coge la cámara y graba así, lo que sea. Y también nos preguntábamos qué significaba o cómo así hacer de todo este bagaje de información que era más íntimo, digamos, interno. Una obra que era pública, que se compartía más bien con todo el mundo, ¿no? ¿Qué intención había? ¿Si había alguna búsqueda? ¿Qué resultado ha tenido en este compartir? Bueno, yo hago muchos voluntarios. Un voluntario audiovisual que estaba haciendo para la organización Activisa, que trata mucho sobre salud mental. Yo justamente coordinó el hecho que estaba haciendo estos videos. Y eso me tocó a mí en modo nostálgico. Y la nostalgia parece como una definición dentro del cortometraje. Es una tristeza profunda por un evento que no volverá a suceder. En un momento como la cuarentena. Quizá recordamos mucho la pre-cuarentena. Los tiempos que vivimos antes del COVID. Y quizá hay una pequeña cuenta de egocentrismo. Decirle, ¿cómo es la marca de Giuseppe en el mundo? Todos los que van a ver el pequeño cortometraje, si ven en mi vida, creo que algunos, quizá contemporáneos de la época. Pero los niños en el 2000 pueden ver que tuvieron cuarto similar, familias similares, primos jugando. Oh, Dios, ahí siempre hay uno que hace chistes en las familias familiares. Y, bueno, también yo estaba usando más el género low fee. Es de low definition. Que se acrecentó bastante en el 2020. Porque se hacían entrevistas por televisión en low fee, en baja calidad. Se hacían las clases de universidad en low fee. Y, bueno, dependiendo de la conexión de cada uno. Sí, era también curioso esto que mencionabas sobre lo que nombraste como egocentrismo. Porque también desde otros trabajos que también se comparten, desde esta intimidad, han nombrado la importancia de presentar otros referentes, diferentes a los que predominan. Y que, justamente, el compartir estas intimidades más cotidianas de cada una permiten que las otras personas se puedan identificar también o verse ubicadas en estos panoramas. ¿Tú qué consideras de eso? Un poco como ampliando la visión de lo que podría ser egocentrismo. Tocando en la palabra que dijiste, cotidiano, es algo más mundano, ¿no? Algo que no te puede pasar a ti o a mí. No estamos en una película hollywoodense en que el mundo se estroce y solamente tú eres quien vayas a salvarlo, ¿no? O sea, tú tienes a un perro, estás con tus amigos en los momentos. Estos son soluciones mundanas. Algo que uno piensa que nunca lo vas a perder. Y, bueno, tras la pandemia, todo, así, volvemos a eso. Fueron trastocadas. Nos dices entonces que en este mismo contexto global de pandemia a ti te ha permitido la obra recordar todos esos cotidianos que han sido tan trastocados, ¿no? Que han cambiado tanto. ¿Cómo ha podido esta misma situación influir en adelante tu quehacer? ¿Qué otras perspectivas te ha abierto? ¿Cómo dirías que ha influido en tu hacer audiovisual? El mismo hecho de decirlo ha hecho que yo abrazara el género experimental. Quizás siempre he hecho animaciones o cortometrías que iban al inicio, nubes, enlaces, algo más formal, algo más correcto, ¿no? Ahora intentar hacer un poco más incorrecto, quizás, experimentar con ello. Es lo que se creó desgarrar aquí. Sí, genial. Y nos podrías comentar tú desde tu perspectiva, desde tu hacer, ¿cómo definirías que es lo experimental o cómo llevas a cabo estos procesos? La nostalgia es lo más subjetivo que puede haber, ¿no? Sí, es biográfico, prácticamente. No pongo una fecha de inicio. Pongo una pequeña dedicatoria a un hermano, a mi hermano mayor, bueno, que pasa el cáncer, y también a mi abuela, que también pasa el cáncer, son personas que también marcan mucho en mí. ¿Qué puedo decir de qué será acá futuro para mí? Ser menos proficioso. Quizás también venía simplemente cine clásico. en el hollywoodense o un poco en el europeo, pero intentar abrir fronteras para saber qué hacen otros desarrolladores. El mismo festival, con Puntashka, me ha hecho ver que me han catalogado junto con grandes experimentadores. Gente que trabaja con el sonido, más allá de lo, como un adorno a lo visual, sino como primera línea. Y quizás algo que yo pueda asumir cada vez adelante. Y ahora que nos cuentas el mayor significado que tiene la obra para ti, también me preguntabas si has podido compartir esto con tu familia, o en el mismo nicho interno, de quienes conocen un poco estos registros, o forman parte de ellos. ¿Y qué ha significado en el caso de que sí o si no se ha podido? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, sí, yo vivo justamente con mis familiares. Y bueno, es nostálgico para ellos, es nostálgico para mí. Será nostálgico para mí mañana, en 10 años, 20 años. Y es algo que se mantendrá en la obra, tanto para mí como para ellos. Y bueno, que puedan sentir personas ajenas de esto. Me sorprende que ya he entrado a festivales. Uno lo manda sin miedo al éxito. Lo sagrado a todos los familiares. Se ven más jóvenes. Sí, de hecho es bastante rico, ¿no? Poder, como tú decías, que no tengan que ser historias extraordinarias, sino acercarnos a estos cotidianos y hacer resonancias entre los comunes y las diferencias. Y es... Inevitablemente te contactan, ¿no? Con la sensibilidad de la familia, de las distintas etapas por las que una va pasando, con todos estos cambios. Es un bonito regalo. De hecho, compartir, recibir esa intimidad. De ese modo. Y queda como un registro, como tú dices, ¿no? Para ti mismo. Sí, sí. En algún punto del siglo XXI. ¿Hay algo más que quisieras comentar sobre este material, sobre tu hacer, sobre el festival, sobre el compartir con otros, como dices? Para luego, bueno, quizá tienen que estar aquí queriendo meterse en lo que es el cine experimental. No tengan miedo de ver esto que dicen, no, es aburrido, ¿no? A veces lo cotidiano, lo más pequeño, es lo que después perdemos. Un momento con tus hermanos, un momento con tu madre, que a la vez es duro, una jota. Son pequeñas capsulitas de felicidad, ¿no? Y ahora que tenemos celular, podemos dar registración de historia. Pero eso se borra en 24 horas, ¿no? En cambio, cuando era más difícil poder grabar, solo grabamos en eventos, un cumpleaños, navidad. Así que registra, registra lo que puedas. Practica, amigo, amiga, amiga. Pero todo es una vibra. Sí, cierto. Es muy bonito esto que nos recuerdas y que a veces perdemos, ¿no? Están en esos, como decía una de las personas que también ha compartido, desde los pequeños cotidianos pueden empezar las grandes historias, o se dan también las grandes historias. Tienen mucho contenido, significado, que nos conecta a la vida. Está muy bueno apreciarlo. ¿Qué es más el cine? Creo que el cine se dijo que el cine es justamente congelar el tiempo, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Congelar el tiempo, sí. Bueno, entonces, este fue Giuseppe presentando su obra de Nostalgia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros también. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.